Hace algunos días tuve la oportunidad de verme la película El Fundador, una película que cuenta la historia de McDonald's, pero específicamente cuenta la historia, cuenta parte de la biografía de Ray Kroc. Ray Kroc fue quien desarrolló el concepto de la franquicia McDonald's. Él no fue quien fundó McDonald's, él no fue quien creó McDonald's originalmente. Él desarrolló el concepto de franquicia. Si tú eres un emprendedor, si eres alguien que se está educando financieramente, si eres alguien que se está educando para aprender a invertir, si quieres aprender a tener ideas para construir negocios, te sugiero no perderte esa película. Desde mi punto de vista es una película fantástica. Es una película que nos puede inspirar. Es una película que nos puede hacer mover hacia adelante. Pero existe un momento especial, existe un momento específico de la película que fue el que verdaderamente me impactó. Y me impactó porque fue algo que a mí también me ocurrió. Cuando Ray Kroc conoció a los hermanos McDonald's. En aquel momento Ray Kroc era simplemente un vendedor de máquinas que hacen batidos para restaurantes. Hubo un restaurante que le solicitó ocho máquinas. Para él esta compra fue extraña porque ya le era muy difícil vender una sola máquina. Pero un solo restaurante. En San Bernardino, California, un solo restaurante le estaba comprando ocho máquinas. Él vivía muy lejos de San Bernardino. Y sin embargo, inmediatamente tomó la autopista, tomó su auto y se fue hacia San Bernardino. Yo no sé si fueron uno o dos días de conducir. Él llegó hasta el restaurante, él vio las filas, vio el gran movimiento que tenía ese restaurante que se llamaba McDonald's. Él compró una hamburguesa, se compró una malteada y mientras se comía su hamburguesa conoció a uno de los fundadores del negocio. Se presentaron, él le dijo que él era el vendedor quien les estaba vendiendo las ocho máquinas para hacer batidos. Lo invitaron al restaurante, lo invitaron adentro para que conociera cómo funcionaba, cómo eran las líneas de ensamblaje de las hamburguesas, las líneas de ensamblaje de las patatas fritas. Le mostraron cómo era el sistema McDonald's. Cómo ellos podían atender a sus clientes en 30 segundos, que en aquel momento era algo muy novedoso. Ray Kroc realmente no entendía muy bien, pero él vio que allí había una gran oportunidad de negocio. Pero él no lograba entender todavía bien la filosofía, lo que había detrás, cuál era el verdadero secreto de su éxito. Entonces Ray Kroc hizo algo que le cambió la vida. Se la cambió a él, se la cambió a McDonald's y se la cambió al mundo. Ray Kroc invitó a los hermanos McDonald's. Los invitó a cenar. ¿Por qué los invitó a cenar? Los hermanos le dijeron que esta invitación les era muy extraña, porque realmente nunca nadie los había invitado a cenar. ¿Qué por qué los invitaba a cenar? Y Ray Kroc les dijo lo siguiente. Yo quiero que me enseñen. Yo quiero que me expliquen. Yo quiero saber más. Quiero conocer más. Acéptenme esta invitación. Enseñenme, explíquenme. Quiero aprender más. Y así fue. Los hermanos McDonald's. Después de un par de cervezas, después de un par de vinos, después de comer, después de una conversación distendida, comenzaron a aflojar la lengua. Le comenzaron a explicar. Le dijeron cómo funcionaba el negocio. Le dijeron cuáles eran las características de éxito que tenía ese negocio. Se lo explicaron absolutamente todo. Y fue en esta cena, fue en esta comida, donde Ray Kroc cambió el curso de su vida. ¿Por qué este pasaje de la película me impactó? ¿Por qué me conmovió? Porque yo recuerdo como si fuese ayer. Cuando yo estaba absolutamente quebrado. Cuando yo estaba absolutamente arruinado. Cuando llegó un punto en el cual yo no tenía ni qué comer. En el cual yo no tenía en qué caerme muerto. Sí estaba lleno de deudas. Y todo el mundo me estaba persiguiendo para fusilarme. En ese momento yo no tenía camino. Yo no sabía qué hacer. No tenía dinero. Tenía deudas. Mi carrera estaba en peligro. Mi carrera como profesional de bolsa, como corredor de bolsa estaba en serio peligro. ¿Qué comencé a hacer en algún momento? Yo dije, bueno, si estoy teniendo tantas pérdidas en bolsa, si no di pie con bola en bolsa, entonces algo en mi operativa está fallando. En algo me estaré equivocando. Pero yo no sabía qué era. Yo no tenía la experiencia. Yo tenía 26 años. ¿Qué fue lo que comencé a hacer? Comencé a identificar cuáles eran mis clientes más ricos. Cuáles eran los que más éxito tenían en bolsa. Cuáles eran los que mayor éxito como emprendedores o como empresarios tenían. Los que más capital movían. Los que más dinero ganaban y generaban. Los identifiqué y uno por uno, uno por uno, los invité a almorzar o los invité a comer. Cuando los invitaba a comer, yo intentaba emborracharlos. Les invitaba a tomar cerveza o les invitaba a tomarse un vino para que ellos se pusieran alegres. Para que la conversación fuera simpática. Después de que la conversación entraba en un modo muy amigable. Después de que ellos tenían confianza para hablar. Después de que ellos se estaban riendo. Yo les decía, ahora sí Jorge, explícame. Ahora sí, cuéntame. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue el secreto de tu éxito? Lógicamente yo no los podía invitar a cualquier restaurante de barrio. Yo los invitaba a los mejores restaurantes. Era gente rica. Ellos me estaban haciendo un favor. Me estaban aceptando una invitación. Recuerden que yo no tenía dinero. Yo estaba quebrado y todo el mundo me estaba persiguiendo para fusilarme. Para cobrarme los abogados. Las agencias de cobro jurídico y de cobro prejurídico me estaban persiguiendo. Y yo no tenía dinero. Pero yo tomé a cada uno de mis clientes. A los mejores clientes. Los invité a comer. Y si podía, los emborrachaba. Y les decía, ahora sí, explícame. Cuéntame cómo lo hiciste. ¿Cómo lo lograste? Cuéntame los detalles. Dime más. Cuéntame más. Eso fue realmente lo que cambió mi vida. Porque nunca podremos aprender más de los libros. Nunca podremos aprender más de un profesor que está quebrado en la universidad. Nunca podremos aprender tanto en la universidad. Nunca podremos aprender tanto en nuestro empleo. Nunca. Como lo que podríamos aprender con alguien que tiene éxito. Con alguien que ha recorrido el camino que tú quieres recorrer. Con alguien que se gana lo que tú te quieres ganar. Con alguien que vive como tú quieres vivir. Con alguien que vive. Que vive lo que tú quieres llegar a vivir. Nunca podremos aprender. Tanto de la teoría como de las experiencias. Tenemos que buscar nuestros mentores. La manera en la cual yo encontré mis mentores. Fue yo mismo. Teniendo la iniciativa. Teniendo la iniciativa de invitarlos a comer. De invitarlos a cenar. A pesar de que en algunas ocasiones yo mismo no tenía para salir a comer. Yo mismo no tenía para salir a almorzar. Ni siquiera un menú. Ni siquiera un almuerzo. Un corrientazo. A pesar de eso yo reunía dinero y los invitaba a comer. Y eso fue lo que me cambió la vida. Porque claro. Cuando tú los ves a ellos. Cuando te cuentan su historia. Cuando te dicen que ellos también estuvieron quebrados. Cuando te dicen cómo comenzaron. Cuando te dicen todas sus cagadas. Cuando te dicen cómo tuvieron éxito. Cuando te dicen cómo lo hicieron. Cuando te dicen cuánto tardaron. Cuando te dicen cómo se levantaron. Cuando te cuentan eso. Eso no tiene precio. Pero tú los tendrás que buscar. Tú tendrás que buscar la oportunidad. Tú los tendrás que invitar. Porque en tu corazón sabes. Que ellos te están haciendo un favor. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!